... Como entrerriano, pero es un gusto y un honor haber sido designado y espero que sea un orgullo y poder decir, como dijo el Comandante Mayor de Asilo, irme con la satisfacción de haber cumplido. Pero para mí es un gran desafío y espero estar a la altura. ¿Cuáles son los objetivos primordiales? Bueno, los objetivos de la institución es tratar de continuar con el tema de los delitos federales, con la lucha contra el narcotráfico, todos los objetivos institucionales, más allá de los de la provincia, continuar con lo que dejó el Comandante Mayor de Asilba. Pero eso es la orden de nuestro director nacional, es continuar, seguir y tratar de abarcar más, como lo venimos haciendo hasta hoy. El personal de la agrupación Quinta Entre Ríos, subordinación y valor. ¡Valor de Gendarmería! Ha salido una función muy importante de Gendarmería y viene a través de Tabárez, una función que seguramente va a tener como fin abordar desafíos integrales en conjunto, no solamente con el gobierno de la provincia, sino también con nuestra fuerza. Temas muy importantes como lo que se hablaron durante la ceremonia, que tiene que ver con el narcotráfico, con la trata de personas, con la seguridad vial de nuestras rutas. Y en ese sentido, estamos acompañando para comenzar a partir de ahora, este trabajo en conjunto con Gendarmería, nuestra fuerza, prefectura, y también con el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación. La ciudad de la agrupación Quinta Entre Ríos, jugándose con el personal de la agrupación Quinta, y de mando de la agrupación, fue llegado 11 de diciembre del 1979, por llegar a la actividad de los niños secretos rebeldes, llevando a uno de la granja de prima, siguiendo como principales corridos, en la lucha contra el narcotráfico, y en el trabajo, en el camino rechazo, y en el trabajo, en el trabajo, en la actividad de los niños secretos rebeldes,